Hoy día vamos a hablar sobre algunas clases de urología. Uno de los temas que vamos a hablar ahora es sobre tuberculosis urogenital. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis urogenital, siempre vamos a hablar que esto es una enfermedad secundaria a un problema pulmonar. Siempre secundaria a un problema pulmonar. Y cuando nosotros vemos esta enfermedad en el pulmón, siempre que se desarrolla la tuberculosis puede ocurrir dos cosas. Una, las cosas que puede ocurrir es que tengamos la enfermedad de tos crónica, hemoptisis, baja de peso, duración nocturna, no de lo que ocurre en pacientes que tienen tuberculosis pulmonar. Pero también puede ocurrir que el paciente desarrolla el complejo de gong y se cure espontáneamente desarrollando generalmente este fenómeno. Entonces, cuando tenemos la tuberculosis, no interesa si el paciente ha tenido la enfermedad o ha tenido el complejo de gong se ha curado en forma espontánea, sino aquí lo único que interesa es que el paciente ha tenido contacto con alguien con tuberculosis. Basta que el paciente haya tenido contacto con alguien con tuberculosis para que la bacteria pueda emigrar por vía sanguínea de pulmón hasta la zona cortical de riñón. Entonces, cuando tenemos tuberculosis, nosotros podemos ser PPD positivos y con eso es suficiente para que nosotros podamos desarrollar la enfermedad de tuberculosis. Cuando nosotros tenemos tuberculosis en el tracto urinario, esta tuberculosis busca las zonas de mayor oxigenación y los sitios de mayor oxigenación en el riñón son más que todo en la zona cortical. En la zona cortical ya sabemos que existan los glomérulos y la micobacteria va a buscar básicamente la zona de glomérulo donde se encuentra la arteriola deferente de glomérulo. Y es el sitio de preelección en la zona cortical. Esa fase de la cual se disemina la tuberculosis de pulmón hacia la zona cortical es la fase que se domina la fase de siembra. Y es la primera fase de la tuberculosis, la fase de siembra. Cuando tenemos la tuberculosis, nuestro cuerpo se va a defender contra la micobacteria y entonces así como el pulmón se formaba el complejo de glomérulo, aquí los anticuerpos y macrófagos van a ir contra la micobacteria. Entonces algunos pacientes se van a curar espontáneamente por acción de estos anticuerpos y macrófagos y otros micobacterias van a sobrevivir este ataque. Esta segunda fase es la fase que se domina la fase prealérgica. En la tercera fase, la tuberculosis, nosotros vamos a encontrar que algunas micobacterias van a sobrevivir a los macrófagos y anticuerpos y esas micobacterias van a pasar a una tercera fase que se llama la fase latente. Esa fase latente es una fase, entre comillas, enquistada de la micobacteria donde van a encontrar que la micobacteria va a estar, entre comillas, dormida por 8 o 10 años. Y esa es la razón por la cual, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene tuberculosis de tracto urinario, tenemos que buscar nuestro contacto hace 8 o 10 años. no hace un año, no hace dos años, sino 8 o 10 años. Y esa es la razón por la cual los niños que tienen 2 o 3 años no pueden tener esta enfermedad, por la fase latente. La fase latente dura 8 o 10 años. La cuarta fase, la tuberculosis, es cuando la micobacteria despierta. Y cuando la micobacteria despierta por diferentes circunstancias, por estrés, desnutrición, uso de corticoides, etc. Esa fase, la micobacteria despierta y esa fase se domina en la fase de reactivación endógena. Cuando la micobacteria despierta y empieza a producir daño en el tracto urinario, el sitio de preelección que busca es la zona intersticial, donde están los túbulos contornados proximales, distales, anas de gel. Y ahí se va a ir al sistema excretor. Cuando llega al sistema excretor, va a ir descendiendo por vía carnicular descendente por el ureter, a través de la orina, contaminando el ureter. Va a la vejiga, contaminando la vejiga, va hacia la glándula prostática. Y en la próstata vamos a encontrar un conducto, este conducto se llama el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador lo atraviesa a este nivel. Y es acá. Entonces, este es el conducto eyaculador. Y este conducto eyaculador atraviesa la glándula prostática y es la unión de dos estructuras. Una es la vesícula seminales y el conducto eferente. Entonces, cuando la bacteria llega al riñón, en forma curricular ascendente, invade el ureter, invade la vejiga, invade la próstata, se mete al conducto eyaculador, invade las vesículas seminales a través del conducto eyaculador, invade el conducto eferente. Y cuando se mete por el conducto eferente, va a ir ascendiendo hasta el testículo. Y cuando llega al testículo, como el riñón, va a buscar los sitios de mayor oxigenación. En el testículo encontramos dos plexos, uno que se encuentra en la cabeza y el pimo, y otro que se encuentra en la cola. Esos plexos están formados por tres arterias, la arteria espermática, la arteria diferencial, y la arteria del cordón o funicular. Esos plexos se encuentran en la cabeza y cola, y cuando la micobacteria migra por el conducto eferente, el primer plexo que va a encontrar es en la cola del pimo. Y ahí es donde se va a quedar. Porque es el primer plexo que encuentra, de mayor oxigenación, y es de la zona preferente que va a encontrar la micobacteria en el testículo. En la parte genital de la mujer, el sitio más frecuente es las trompas uterinas. En las trompas uterinas, se piensa que puede haber una diseminación hematógena del pulmón a las trompas uterinas. A diferencia del testículo, que la diseminación es por vía canicular ascendente, en las trompas uterinas, la diseminación es por vía hematógena. Entonces, toda esta tuberculosis va a producir daño irreversible en el tracto urinario. Todo el daño que produzca la tuberculosis no va a regresionar cuando se trate con antibióticos. En la ureter, la fibrosis que va a ocasionar el ureter va a producir estrecheces. Hay dos sitios más frecuentes de estrecheces. Uno es la unión de ureter con la vejiga y otro es la unión de ureter con la pelvis renal. Son los dos sitios estreches más frecuentes y eso va a ocasionar hidronefrosis. En la vejiga, lo que van a encontrar, la vejiga se fibrosa y va a perder elasticidad, que se llama compliance. Ustedes saben que la vejiga, cuando ustedes tienen ganas de orinar y no pueden orinar porque tienen que hacer algo, no pueden salir, de repente pasa un tiempo y desaparece esa sensación de ganas de orinar. Esa es la capacidad de la vejiga de extenderse. Cuando nosotros vemos la vejiga, esa vejiga se fibrosa, ya no puede extenderse y también se vuelve pequeña, de menor capacidad. Entonces podemos tener una vejiga de 400, 300, 200, 100, 20 centímetros. Cuando nosotros, nosotros tenemos daño renal por tuberculosis, el daño renal, la tuberculosis está en esterticio. ¿En qué parte de esterticio? En donde están los túbulos contornados proximales y sales y antes de genle. En estas zonas donde está el esterticio se encarga de la concentración de la orina. Cuando la tuberculosis ataca el tracto urinario, ataca preferentemente esta zona de esterticio. Entonces el glomérulo está todavía intacto y como el glomérulo está intacto, sigue filtrando orina. Y el paciente puede tener una creatinina de 3 o 4 y seguir orinando un volumen de orina de 2 litros como cualquier persona normal. ¿Y eso por qué? Porque el daño está en esterticio. Cuando nosotros tenemos pacientes con diabetes, lupus, lesiones inmunológicas como cambios mínimos, mensajes profilativas, el daño está en el glomérulo y como el daño está en el glomérulo y el glomérulo se encarga de la filtración glomular, empieza a haber oliguria o anuria. En tuberculosis es el daño está en esterticio y entonces el glomérulo sigue funcionando en forma normal produciendo orina. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando tenemos un paciente que tiene una vejiga pequeña? Si el paciente tiene una vejiga de menor capacidad, si el paciente orina 2 litros, aún teniendo creatinina de 2 o 3 por daño renal, entonces esta vejiga, si tiene una capacidad de 20 centímetros cúbicos, el paciente va a orinar 100 veces. 100 veces. Y esa es la razón por la cual viene el paciente. El paciente no viene porque el paciente dice que tiene una lesión en la zona cortical. El paciente viene ya cuando el daño que produjo la tuberculosis es severo muchas veces y está produciendo que el paciente tenga síntomas como poliachuria, nicturia, urgencia miccional, porque el paciente si utiliza una vejiga de 20 centímetros, como la orina 2 litros, entonces va el paciente a orinar 100 veces. Si la vejiga es una capacidad de 100, de 100 centímetros, si el paciente orina 2 litros, el paciente va a orinar 20 veces durante todo el día. O sea, va a tener poliachuria, nicturia, urgencia miccional. Acá encontramos un triángulo que es los meatos ureterales. Estos meatos ureterales también se van a comprometer por la tuberculosis. Este triángulo que están viendo acá entre el meato ureteral y la uretra, eso se llama trigono vesical. Normalmente acá hay un ureter y este ureter tiene un túnel submucoso. Ese túnel submucoso es el trayecto de la pared, a través de la pared de la vejiga, atraviesa el ureter y entonces, generalmente desemboca la vejiga. Entonces, ese túnel submucoso se daña y eso es importante para el reflujo vesico-ureteral. Cuando tenemos tuberculosis, cuando tenemos el riñón, aquí vamos a ver las estructuras normales del riñón. Esto es lo que se ven acá, son los cálices. Hay de 9 a 12 cálices menores y 2 a 3 cálices menores forman el cáliz mayor. Esta es la pirámide malpi y el vértice es la que se domina la papila renal. Estas estructuras se dañan cuando tenemos tuberculosis y cuando vemos una uografía escritoria. Entonces, los túnelos contornados proximales hace gel y tubo distal son los que se comprometen cuando tenemos tuberculosis. Inicialmente, la tuberculosis se encuentra a nivel cortical en la anterior referente pero después migra cuando ya activa, se activa y produce la reacción endógena en el exercicio. Entonces, la tercera parte de la tuberculosis es de tipo, de todos los casos extrapulminares, la tercera porción es de más que todo del tracto urogenital, la tercera parte de los casos extrapulminares. O sea, no es una patología rara. Hemos dicho que la patología ocurre en personas jóvenes de 20 a 40 años porque esta patología tiene un periodo de latencia de 8 a 10 años. Entonces, estas personas se contagiaron a los 10 años por sus padres y a los 20 a 30 años desarrollan tuberculosis. ¿No? Entonces, cuando tenemos tuberculosis, siempre el sitio de elección es en la zona cortical. ¿Cuándo tenemos que buscar nuestro contacto? Hace 8 a 10 años por el periodo de latencia. El 50% de la tuberculosis es bilateral, el 50% y el otro 50% es unilateral. Entonces, aquellos pacientes que son bilaterales obviamente va a producir destrucción de todo el riñón, formación de cavernas, esas cavernas que estamos viendo acá. Todo este riñón se llena de casium y cuando todo el riñón se llena de casium se calcifica y se llama de riñón mastic y es la última etapa de la tuberculosis en renal. Al final, si el paciente tiene destrucción de ambos riñones, entonces, esos riñones van a producir insuficiencia renal porque no van a funcionar y si el paciente no se hace diálisis, el paciente va a fallecer. Ya saben que el ingreso, la primera fase es la fase de siembra y la zona cortical a nivel de la arteriola eferente glomérulo es el sitio de preelección de la TB. Cuando vemos ya cuando la tuberculosis se activó, entonces, ataca en forma calicular descendente todo el tracto urinario, puede atacar todas las partes de la parte genital y urinaria, ureter, vejiga, uretera, próstata, vesículas seminales, epimo y testículo y es lo que estamos viendo acá. ¿Qué cosa se ocasiona en el uretero? En el uretero produce dos estrecheces, una en la unión de uretero con la pelvis y otra en la unión de uretero con la vejiga. Esas dos estrecheces van a producir dilatación del uretero y hidronefrosis, que puede ser severa, moderada o leve, de acuerdo al grado de estrechez. Esas lesiones son irreversibles, entonces, a pesar que el paciente reciba tratamiento, igual va a tener la misma estrechez. Igual, en la vejiga se va a encontrar microvejigas, en la próstata va a encontrar una próstata más endurecida, en el testículo, en el nóbulos, en la cola de epimo y esos nóbulos en la cola de epimo pueden producir infertilidad porque estos nóbulos realmente impiden el paso en las partozoides a través del conducto eferente y si son bilaterales, obviamente el paciente va a tener asospermia, no va a producir partozoides. Cuando tenemos la parte genital, en la parte genital el órgano más comprometido es la cola de epimo. 50% está comprometiéndose la cola de epimo cuando se hace el examen físico y en la parte de mujeres las trompas uterinas ocasionando infertilidad en las mujeres. El cuadro clínico de tuberculosis no es específico como el caso de tuberculosis pulmonar. Cuando ustedes ven tuberculosis pulmonar el paciente tiene todos, hemoptisis, baja de peso y si tiene todos de más de dos semanas ustedes ya piensan en tuberculosis. Acá el paciente viene más que todo porque el paciente orina cada rato y hemos dicho ¿por qué orina cada momento? Porque muchos de esos cuadros son porque la vejiga ha perdido capacidad de contener la orina porque tiene menor volumen o hay mayor fibrosis que no le permite distender la vejiga. Entonces pacientes que tienen vejigas de 300, de 200, de 100, van a orinar 20, 30, 40 veces o 100 veces y esa es la razón por la cual el paciente viene. Y nadie va a pensar que el paciente porque orina 20 veces en el día tiene tuberculosis. Cuando un paciente orina 20 veces en el día lo primero que piensa es que tiene una infección urinaria igual que la licturia y el dolor suprapúbico. El dolor lumbar también puede prestarse al paciente y ese dolor lumbar es porque la cápsula renal se distiende por la hidronefrosis. Acuerden que la hidronefrosis es ocasionada por las dos estrecheses que ocurren una en la unión uretrovesical y uretropélvica que son los sitios más frecuentes de estreches. Produciendo hidronefrosis y eso distiende a la cápsula renal y ese produce dolor. Entonces lo que debe llamar la atención en tuberculosis es principalmente la maturia. Maturia en personas jóvenes principalmente la micromaturia que se presenta en el 50% de los casos y la macromaturia que es una maturia pasajera una maturia fantasma que ocurre en el 10% de los casos que si ustedes les preguntan al paciente si alguna vez sangró por la orina el paciente de repente dice si hace 3 años sangré pero como al día siguiente dejó de sangrar no le dio importancia. Entonces eso se llama la maturia pasajera. Y esas dos la presencia de maturia tanto microscópica o macroscópica en personas jóvenes nos debe hacer sospechar siempre en esa posibilidad de esta enfermedad cuando el paciente tiene estos síntomas y no hay ninguna explicación por las cuales nosotros pensemos por qué el paciente está haciendo síntomas irritativos urinarios. El síntoma general es como fiebre baja de peso o su relación nocturna que ocurre en tuberculosis pulmonar solamente se presenta en el 20% de los casos. El 80% de los casos son como ustedes que están normales que no tienen absolutamente nada pero que su única molestia es que orinan a cada rato. Entonces esos son los síntomas por los cuales viene el paciente. Esos síntomas generales de fiebre baja de peso o su relación nocturna solamente se presenta en el 20% de los pacientes. Entonces cuando un paciente tenga síntomas irritativos o sustitutos urinarios y el paciente tenga hematuria y es joven hay que pensar en tuberculosis. Cuando examinamos el cuadro clínico realmente tampoco tenemos mucho que examinar. ¿Qué examinamos? En la parte genital el testículo y en el testículo examinamos la colelepimo. En la colelepimo vamos a encontrar un nóbulo duro que no duele. Este nóbulo duro que no duele es algo crónico y eso se va a llenar de casium. Cuando se llena de casium este nóbulo normalmente va a empezar el casium a tratar de salir como el casium espus entonces lo que va a ocurrir es que va a ocurrir fístulas escrotales espontáneas y que el paciente se ha hecho una herida en el escroto. Entonces eso también nos puede dar un indicio de la posibilidad de tuberculosis. Cuando ustedes palpan el conducto deferente el conducto deferente es como si fuera un alambre de electricidad liso y cuando ustedes palpan el deferente lo ven irregular como un rosario. Entonces eso en la parte genital es lo que nos da el indicio de la posibilidad que nosotros tengamos tuberculosis del tracto urinario. Entonces porque si sabemos que tenemos tuberculosis en el testículo el paciente tiene que tener de todas maneras tuberculosis en el tracto urinario para tener tuberculosis testicular porque sabemos que el ingreso de la tuberculosis en el testículo es inicialmente en la zona renal. Cuando palpamos la próstata la próstata puede encontrarse un aumento de consistencia acuerden que estas pacientes son jóvenes entonces no debemos pensar en la posibilidad de cáncer el cáncer de próstata generalmente ocurre en personas de tercera edad es muy raro en personas jóvenes ya entonces un paciente que tiene una próstata irregular con un aumento de consistencia también debemos pensar en esta enfermedad de tuberculosis y cuando la tuberculosis afecta las vesículas seminales normalmente puede comprometer y la glándula prostática va a producir un síntoma que se llama hematospermia es sangre el esperma y esa hematospermia ocurre en tres enfermedades uno es tuberculosis dos prostatitis y tres cáncer de próstata son las tres enfermedades que producen hematospermia que es sangre el esperma entonces cuando un paciente nos dice que está sangrando por el semen entonces hay que pensar en esas tres enfermedades cáncer de próstata prostatitis y tuberculosis cirugelital cuando tenemos el diagnóstico de tuberculosis pulmonar sabemos que nuestro screening va a ser la placa de pulmones y el beca de esputo para nosotros el screening del tracto urinario son dos pruebas uno es la biografía excretoria y el examen de orina en el examen de orina buscamos varias cosas una de las cosas es la buscamos la triada de colombino en que consiste la triada de colombino es leucocituria que es piuria cultivos negativos para gérmenes comunes y el pH ácido acuerden que cuando nosotros tenemos un paciente que orina cada rato nosotros no pensamos en tuberculosis lo que nosotros pensamos es que el paciente tiene una infección urinaria y que hacemos hacemos un urocultivo como la micobacteria no crece en cultivos normales entonces los cultivos van a salir negativos por eso se denomina cultivos negativos o bacterianos entonces esa es la triada de colombino pero nosotros también podemos encontrar el examen de orina hematuria que puede ser micro hematuria del 50% de los casos podemos encontrar lo que se llama isostenuria la isostenuria quiere decir que la concentración de la orina es la misma concentración del plasma porque como está dañado el intersticio entonces el riñón no puede concentrar la orina y por eso eso se denomina isostenuria en el examen de orina también tenemos que buscar el BK pero el BK de orina a diferencia del BK de esputo que es un 60% aquí el BK de orina es escaso de la orina entonces la sensibilidad de BK de orina solamente es de un 20% 80% sale negativo 80% en los casos para aumentar para aumentar la sensibilidad del BK de orina solamente tenemos que tomar 5 o 8 muestras de orina y tener la mayor cantidad de orina posible o sea que quiere decir una orina de 24 horas es lo ideal y si no se puede hacer una recolección de una orina de 24 horas por lo menos una orina de 12 horas que quiere decir la primera orina en la mañana entonces eso es lo que buscamos cuando tratamos de buscar el BK de orina pero solamente la sensibilidad es de un 20% tenemos que hacer el cultivo de lobo este para la micobacteria y para aumentar la sensibilidad de esa micobacteria que es escasa la orina hacemos la reacción de cadena polimerasa que es el PCR y eso nos aumenta la sensibilidad del BK de orina entonces lo que hemos hablado cuando el paciente tiene vaciloscopia positiva obviamente entra el programa de tuberculosis y si sale negativa obviamente tenemos que hacer los cultivos de BK tenemos que hacer un cultivo medio sólido que es el medio MOTS y a la cual también da la sensibilidad a la medición así y el PCR que es la reacción de cadena polimerasa lo que hace es multiplicar el ADN de la orina para identificar la micobacteria las biopsias realmente no hacemos biopsias cuando tenemos tuberculosis la eografía escatoria es la prueba fundamental y la eografía escatoria es como la placa de pulmones para nosotros cuando nosotros hacemos la eografía escatoria nosotros tomamos una placa abdomen simple después inyectamos contraste a la vena y le tomamos placas a los 5, 15, 30 minutos y después de esos 30 minutos nosotros hacemos la placa de la vejiga la sistografía en la placa simple nosotros buscamos tenemos que ver las lesiones de la columna vertebral para ver el mal de POT si el paciente tiene mal de POT tenemos que ver la suelita renal si es irregular tenemos que ver si el paciente tiene riñón mastic cuando todo el riñón se clasifica y está lleno de pus se ve la suelita renal en la placa de abdomen simple y eso se llama riñón mastic también se puede ver borramiento de los psoas porque el paciente puede tener una gran hidronefrosis o un riñón mastic que llena de pus y eso tapar los músculos psoas y eso vamos a ver en unas placas la placa de tórax se evidencia en un 30% de los casos a una secuela de tuberculosis muchas veces entonces siempre debemos pedir una placa de pulmones para ver si existe ese rezago de tuberculosis pulmonar cuando hacemos laografía escatoria lo que tenemos que buscar es el estudio de imágenes entonces tenemos que ver desde el tracto de nariz superior hasta la parte inferior de la vejiga en la parte superior tenemos que ver los cálices los cálices menores pueden estar deformados y podemos encontrar un signo que se llama el signo de la mordida del ratón un cáliz un cáliz ha sido mordido como una una muesca y ese signo se llama el signo de la mordida del ratón también los cálices se pueden dilatar se pueden estenosar o amputar o no existir esos cálices y eso nos ha indicado de que el paciente pueda tener tuberculosis y tracto urinario la hidronefrosis del riñón secuela de la estrechez del ureter secuela de la estrechez del ureter en el ureter vamos a encontrar dos estrechez la estrechez más frecuente es la unión uretero-visical y en el segundo sitio de más frecuencia es la unión piel ureteral la unión de ureter con la pelvis aparte de eso cuando nosotros vemos el ureter el ureter una parte que se ve y una parte que no se ve una parte que se ve y una parte que no se ve y eso se llama el peristatismo del ureter eso es la ureter escatoria cuando nosotros tenemos tuberculosis todo el ureter a veces se ve desde el comienzo del riñón hasta la vejiga y eso se llama ureter rígido también el ureter a veces se ve irregular como un rosario y eso se llama ureter rosariado y entonces vemos estrecheces del ureter que produce hidronefrosis van a ver ureter rosariados también van a ver ureter rígidos y cuando todo el riñón se calcifica eso se amina riñón mastic cuando vemos la vejiga la vejiga hemos visto que se fibrosa y se vuelve más pequeña de lo normal y cuando la vejiga tiene una capacidad de menos de 100 cm eso se llama micro vejiga cuando la vejiga se lesiona en la geografía escritoria también podemos encontrar que la lesión está en el trigo no vesical donde están los meatos ureterales y cuando se lesiona esos meatos ureterales se lesiona el túnel sumucoso que hemos estado hablando en la vejiga normalmente tiene un trayecto sumucoso dentro de la pared de la vejiga que impide que la orina se vaya de la vejiga hacia el riñón y eso se llama mecanismo antirreflujo ese mecanismo antirreflujo se lesiona cuando el paciente tiene tuberculosis y entonces la orina se va de la vejiga hacia el riñón de la vejiga hacia el riñón o sea se va de la parte inferior a la parte superior y solamente tiene que haber una dirección de la orina la orina tiene que irse solamente de riñón hacia la vejiga y cuando hay tuberculosis y se daña esos meatos ureterales la orina también se puede ir de la vejiga hacia el riñón y eso se llama reflujo vesiculateral entonces esta es la microvejiga del paciente la vejiga cuando se llena con contraste se tiene que ver toda la vejiga dentro del hueco pélvico porque la vejiga tiene una capacidad de 500 centímetros cúbicos cuando se llenó la vejiga esta vejiga tiene una capacidad de usualmente una jeringa de 20 centímetros cúbicos entonces el paciente orinaba con una jeringa con un volumen de 20 centímetros cúbicos y orinaba 100 veces y esa es la razón por la cual vino el paciente el paciente obviamente estas lesiones son irreversibles y que quiere decir eso que cuando nosotros leemos tratamientos para tuberculosis el paciente va a seguir orinando 100 veces ya porque el daño ya está hecho entonces el paciente generalmente se le dice que tiene que recibir tratamiento para tuberculosis para que no se siga dañando más su tracto urinario y para que el paciente pueda recibir un tratamiento reparador de esta microvejiga esta es una placa abdomen simple y la placa abdomen simple normalmente nosotros vemos la silueta renal para buscar los bordes de riñón y entonces cuando vemos todo un riñón calcificado como este caso todo este riñón calcificado eso se llama el riñón mastic y es la última etapa de la tuberculosis en el riñón cuando todo el riñón se clasifica y está lleno de casio y ya no tiene función normalmente eso se llama riñón mastic y ese siempre riñón mastic puede tener dentro del casio micobacteria viable inclusive después del tratamiento para tuberculosis porque esa razón ese riñón mastic muchas veces hay que sacarlo para completar el tratamiento para tuberculosis cuando vemos tuberculosis hemos visto cuando vemos una ura fiscatoria hemos dicho que las placas se toman a los 5, 15, 30 minutos entonces nosotros vemos los cálices menores este es un cáliz menor un cáliz menor este es la pelvis y este es el ureter el ureter no tiene que verse en todos sus trayectos por el peristatismo a veces cuando nosotros tenemos tuberculosis el otro riñón no pinta y eso se llama exclusión renal y eso es lo que podemos encontrar en algunos casos de tuberculosis también hemos visto que el ureter es delgado miren este ureter delgado pero a veces el ureter se ve grueso e irregular y cuando se ve grueso e irregular eso se llama ureter arrosareado la cual nos indica la posibilidad de tuberculosis la tuberculosis produce un efecto sobre los ureteres y ese efecto es estrecheza fibrosis y la fibrosis son en dos sitios uno en la unión del ureter con la vejiga el sitio más frecuente seis veces más frecuente que el segundo sitio de unión que es el unión del ureter con la pelvis renal entonces como hay dos estrechezas las dos estrechezas van a producir dilatación acuérden que siempre por encima de una estrecheza va a haber una dilatación y eso se llama hidronefrosis ureter hidronefrosis entonces miren acá miren como era el diámetro del ureter normal este es el diámetro de ureter y miren ahora como este ureter se ha dilatado entonces si este ureter está dilatado quiere decir que el estrecheza está abajo ¿está bien? el unión de ureter con la pelvis con la vejiga unión de ureter con la vejiga y si seguimos este ureter vemos que acá hay otra zona estrecha del unión de ureter con la pelvis renal entonces este paciente tenía dos estrechezas miren comparen el otro lado que es normal aquí ven el ureter y los cálices eso se dan cuenta que el compromiso en este caso es unilateral nada más 50% es bilateral 50% es unilateral cuando nosotros vemos tuberculosis la tuberculosis puede producir microvejigas ahí está una microvejiga que este paciente tiene una vejiga de 100 centímetros cúbicos y aquí se ve una zona estrecha una zona estrechés y por encima de una estrechés hay una dilatación del ureter igual acá este es el ureter miren este es el ureter y por debajo la parte inferior del ureter está dilatado y acá está la zona estrecha por tuberculosis cuando vemos la uografía excretoria esta es una uografía excretoria donde vemos el riñón miren acá se ven los cálices los cálices este es el ureter y una parte de ureter que se ve y una parte que no se ve y acá hay la otra parte que si se ve ven con tal miren este ureter todo el ureter se ve y cuando todo el ureter se ve se llama ureter rígido y eso sospecha de tuberculosis cuando nosotros vemos el ureter también podemos ver los cálices y miren como se ven los cálices cálices menores la pelvis renal los cálices mayores y miren acá aquí no se ven los cálices están totalmente han desaparecido los cálices y cuando los cálices han desaparecido se domina amputación de cálices amputación de cálices y aquí vemos una zona estrecha de la pelvis del ureter y esa es una estrechez del ureter con la amputación de cálices también podemos ver una sola estrechez en los casos anteriores vimos un paciente que tenía doble estrechez una unión uretero-vesical y otra la unión uretero-pélvica aquí vemos el ureter dilatado y la pelvis dilatada y nosotros vemos acá que aquí no está la zona estrecha sino que el ureter sigue dilatado continuando la pelvis renal ven aquí está dilatado 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 entonces ¿qué quiere decir? que este paciente tiene su estrechez en unión de ureter con la vejiga nada más una sola estrechez porque aquí todo el ureter está dilatado y cuando vemos la zona entre la unión del ureter con la pelvis eso solamente continúa dilatado y no se ve ni una zona estrecha entonces el paciente tiene tuberculosis y la fibrosis está en la unión uretero-vesical acá vemos otro caso de tuberculosis miren acá se ve un cáliz otro cáliz otro cáliz y aquí hay un pedazo de cáliz y ahí se nota que hay un pedazo de cáliz que falta acá este cáliz ha sido destruido parcialmente y esta es una amputación parcial del cáliz y eso ese pequeño inicio nada más hace que el paciente ingrese al programa de tuberculosis cuando tenemos tuberculosis al paciente hay que decirle que los daños que produce la tuberculosis son irreversibles entonces el paciente a pesar de que el paciente reciba un año de tratamiento dos años de tratamiento para tuberculosis los síntomas van a persistir entonces tenemos que reparar la tuberculosis el daño que produjo entonces como el primer caso veíamos un paciente que tenía esta vejiga por ejemplo esta vejiga acá vean este paciente que tenía esta vejiga entonces el paciente recibió tratamiento para tuberculosis y seguía con los mismos síntomas entonces tenemos que reparar esa vejiga y esa vejiga se repara con intestino normalmente usamos ilion y cada centímetro de ilion da una capacidad de 8 centímetros cúbicos si esta vejiga tiene una capacidad de 20 entonces usaríamos 60 centímetros de ilion para tener 480 centímetros más los 20 500 centímetros cúbicos entonces cuando tenemos microvejigas tenemos que reparar esas vejigas y lo que ustedes están viendo acá es la vejiga inicial que tenía el paciente esa primera vejiga esta es la vejiga del paciente microvejiga y esto que están viendo ahora acá es intestino entonces es intestino y con esto permitió que el paciente pudiese orinar 500 centímetros cúbicos y no esté yendo al baño a cada momento esa es la ampliación vesical con intestino cada centímetro de ilion que usamos ilion da una capacidad de 8 centímetros cúbicos y si esto tiene una capacidad de 20 en la microvejiga entonces el paciente necesita 480 si sabemos que cada ilion da 8 centímetros cúbicos entonces necesitamos 60 centímetros de ilion para aumentar la capacidad a 500 centímetros cúbicos en la vejiga el diagnóstico endoscópico obviamente cuando nosotros hacemos una citoscopía de la vejiga podemos encontrar los meatos ureterales y las paredes de la vejiga las paredes de la vejiga son así son así bien irrigadas con vasos sanguíneos abundantes y aquí vemos el meato ureteral este es el meato ureteral es un orificio pequeño como un volcán este que están viendo acá este se llama el túnel sumucoso que quiere decir que el ureter se emboca en la vejiga no directamente sino tiene un trayecto dentro de la pared de la vejiga cuando la orina empieza a llenarse dentro de la vejiga entonces la orina va a empezar a aplastar ese túnel sumucoso y va a impedir que la orina se vaya de la orina de la vejiga hacia el riñón y eso es el mecanismo antirreflujo el mecanismo antirreflujo es gracias a ese túnel sumucoso que existe acá la orina empieza a aplastar ese túnel sumucoso impidiendo que la orina se vaya de la vejiga hacia el riñón cuando tenemos tuberculosis se daña ese trigono vesical y ese orificio que vemos acá se vuelve así grande y ese orificio se llama el orificio de hoyo de golf y es una lesión que realmente puede ocasionar reflujo vesiculateral entonces puede haber orificio de hoyo de golf podemos encontrar zonas hemorrágicas en la vejiga o también cicatrices como queloides dentro de la vejiga la cual nos indica la posibilidad de que el paciente tenga tuberculosis el tratamiento para tuberculosis siempre inicialmente cuando hacemos el leórgico tenemos que darle un tratamiento para tevi igual que el tratamiento para pulmón hay que darle tratamientos bactericidas cohesión así rifambesina bacteroestáticos como el etambutol y estilizantes que actúan en los macrófagos como la piracidamía la idea más que todo estos tratamientos es que el tratamiento tiene que ser largo tiempo ¿por qué largo tiempo? porque nosotros realmente no sabemos realmente cuándo el paciente se curó si nosotros tenemos una tuberculosis pulmonar y el paciente tiene fiebre tos hemoptisis y le damos tratamiento para TV y el paciente desaparece la fiebre y ya no tiene tos decimos que está mejor está curado pero si nosotros tenemos tratamiento para un paciente que tiene tuberculosis en la vejiga digamos y el paciente orina 100 veces y le damos tratamiento al final del tratamiento el paciente sigue orinando 100 veces y el paciente dice doctor he recibido un año o dos años de tratamiento y me siento igual entonces ¿para qué recibe el tratamiento? entonces realmente nosotros no sabemos cuándo realmente el paciente se curó entonces el tratamiento tiene que ser un año el esquema que usamos son las mismas drogas que usamos para tuberculosis pulmonar y su nacida etambutol piracimida estreptomicina y usamos el esquema 1 actualmente solamente existe el esquema 1 el esquema 2 ya no existe en el protocolo de normas del programa tuberculosis usamos dos meses con las cuatro drogas isonacida rifampicina piraciamida etambutol y la segunda fase con isonacida y rifampicina la prolongamos hasta un año hasta un año ¿ya? y entonces esta segunda fase le tenemos que decir al humólogo que prolongue al paciente hasta completar el año de tratamiento el esquema 2 ya no existe el esquema 2 antes usaba para pacientes que habían tenido antecedente tuberculosis o habían recaído o abandonado el tratamiento ¿no? entonces es el esquema 2 pero lo que sí existe es el tratamiento de multidrolresistencia el tratamiento de multidrolresistencia lo damos más que todo cuando pensamos que el paciente no se está curando para tuberculosis y cuando pensamos que el paciente no se ha curado cuando persiste la hematuria el paciente recibe el tratamiento y persiste hematuria en el examen de orina cuando persiste leucocituria y cuando las lesiones que nosotros sabemos tienen que ser estables o sea si el paciente tiene hidronefrosis moderada al final del tratamiento va a seguir con hidronefrosis moderada pero si nosotros vemos que el paciente si tiene hidronefrosis moderada está con una hidronefrosis severa al final del tratamiento o durante el tratamiento multidrolresistencia las lesiones no tienen que cambiar y si las lesiones se empeoran en los estudios de imágenes multidrolresistencia entonces tenemos tres criterios leucocituria hematuria y que se empeoren los estudios de imágenes del tracto urinario y entonces usamos 18 meses de tratamiento con el mismo esquema que usamos para multidrolresistencia para pulmón como canamicina ciprofocina etionomida piracinomida etamutol cicloserina 4 meses y 14 meses con cipro etionomida piracinomida etamutol el tratamiento quirúrgico para el tracto urinario es como lo que hemos hecho anteriormente en la microvejiga esta microvejiga normalmente se tiene que reparar pero antes de cualquier reparación tiene que recibir el paciente tratamiento para TB entonces primero tiene que recibir por lo menos tres meses mínimo tres meses tratamiento para TB para cualquier cirugía podemos hacer una cirugía mutilante por ejemplo si el paciente tiene un riñón lleno de casium está con un riñón mastic tenemos que sacar ese riñón y entonces eso es una neferotomía y eso es un tratamiento mutilante un tratamiento conservador quiere decir reparar todo el daño que produjo la tuberculosis entonces el paciente tiene una una hidronefrosis severa o moderada y sabemos que esa hidronefrosis puede producir daño al parenquema renal hay que derivar la orina y una de las formas para derivar la orina es colocar un tubo por la piel hacia el riñón y eso se llama nefrostomía percutánea o si no colocar un catéter dentro del paciente que es el catéter doble jota para desostruir la salida y la orina por las estrechezas ¿no? entonces esa es la cirugía derivativa la cirugía reparadora es lo que hemos visto con intestino con la vejiga entonces ampliamos la vejiga con intestino ¿no? y eso es una cirugía reparadora para hacer una ampliación vesical y cirugía reemplazo generalmente por ejemplo si nosotros tenemos este paciente que tiene una vejiga que no un ureter que no funciona un ureter que no funciona o este ureter que no funciona por ejemplo este de acá entonces reemplazamos el ureter con intestino y esto será una cirugía reemplazo entonces toda esta cirugía es lo que va a permitir que el paciente pueda vivir en forma normal ¿ya? porque el paciente después del tratamiento para tuberculosis sigue igual que antes sigue igual que antes porque la fibrosis persiste después del tratamiento para T entonces cuando nosotros hacemos controles los controles son estudios de imágenes y examen de orina el examen de orina se hace bimensual de segundo semestre y mensual primer semestre y bimensual en segundo semestre ¿no? y hacemos estudios de imágenes a los 3, 6, 12 meses para ver las lesiones que tiene la tuberculosis pero si han aumentado o se mantienen igual cuando hablamos de curación un paciente cuando al final de tratamiento no hay leucocituria cuando al final de tratamiento no hay hematuria y cuando tampoco se ven aumentos las lesiones que tiene el paciente con tuberculosis o sea ¿qué va a pasar? si el paciente tiene hidronefrosis moderada debe seguir con hidronefrosis moderada no debe cambiar el grado de lesión si el grado de lesión aumenta multidron resistencia si persiste la hematuria multidron resistencia y si el paciente tiene leucocituria persistente multidron resistencia ¿cuánto tiempo hay que controlar esos pacientes durante 8 años? porque realmente con certeza nunca vamos a tener la seguridad que el paciente se ha curado el 100% ¿ya? entonces vamos a ver unas preguntas dice ¿cuál es la causa más frecuente de piubria asintomática en los pacientes? cuando hablamos de piubria estamos hablando de leucocituria ¿no? y leucocituria puede encontrarse en varias causas uno puede ser problemas infecciosos como bacterias virus, parásitos pero también podemos encontrar lesiones que presentan leucocituria como en las funciones congénitas ¿no? como estrechez de la unión piloreteral meagureter ¿no? problemas de nacimiento también podemos encontrar en cánceres cánceres pueden producir también leucocituria entonces muchas causas cálculos pueden producir leucocituria entonces muchas causas pueden producir leucocituria cuando nosotros vemos las causas de leucocituria leucocituria que vemos en este caso entonces vamos a ver que por ejemplo el caso de prostatitis crónica cuando hablamos de un paciente que tiene prostatitis crónica realmente la próstata se refleja más que todo porque el paciente tiene síntomas irritativos y síntomas obstructivos subunarios los pacientes que tienen prostatitis crónica realmente tienen síntomas y entonces obviamente estamos hablando de un paciente que no siente ninguna molestia entonces eso no puede ser si el paciente tiene pus en riñón el paciente tiene fiebre, malestar general entonces eso realmente va a hacer que el paciente tenga un cuadro clínico y esto no está asociado con la pregunta que estamos hablando papilomatosis vesical es cáncer de vejiga la cual puede producir también leucocituria estéril es un paciente que solamente encuentra el examen de orina leucocituria pero también podemos encontrar divertículos vesicales que son malformaciones congénitas que también pueden producir leucocituria son dos patologías que pueden producir leucocituria y obviamente la tuberculosis es otra de las causas puede producir leucocituria acuerden que para que el paciente sienta síntomas ya la lesión muchas veces es severa tiene microvejiga entonces muchas veces los estadios iniciales solamente presentan leucocituria y el paciente no siente nada como aquí la tuberculosis es una enfermedad endémica entonces obviamente es lo más frecuente de las tres enfermedades las tres pueden producir leucocituria pero las tres la más frecuente sería tuberculosis renal cuando hacemos prostatitis crónicas la prostatitis crónica aparte de dar síntomas los cambios que ocurren es en la secreción prostática no el examen de orina el examen de orina sale normal la tuberculosis ataca frecuentemente y hemos dicho que el varón el sitio más de elección en el 50% de los casos es en la cole del epimo puede atacar cualquier parte del tracto urinario y genital pero la cole del epimo es el sitio más frecuente el sitio más frecuente es la parte del epimo y las mujeres en las trompas uterinas la tuberculosis genital ataca medianamente la cole del epimo es la misma pregunta y el escroto no lo ataca pero sí el testículo el conjunto de frente y el epimo cuando vemos el testículo hemos dicho que acá está el cordón enfermático acá está la cabeza del epimo acá está la cola del epimo y esta es esa ampolla que están viendo acá eso se llama lidati morgani esta capa que están viendo blanquecina es la capa albujinia y lo que rodea esta capa albujinia es una cerosa que es la capa vaginal ese es el plexo panbeniforme que existe el cordón enfermático y aquí está el conducto deferente el deferente que es continuación de la cola del epimo paciente 23 años con anteciente tuberculosis pulmonar acude por presentar hematuria macroscópica y pequeñas nobulaciones no dolorosas en ambos testículos entonces tiene que haber algo que lesione el riñón el tracto urinario y que tiene que haber una enfermedad que también lesione la parte genital tiene que haber una lesión que produce hematuria que produce daño al tracto urinario y produzca daños nóbulos en la cola del epimo y con la anteciente tuberculosis obviamente ya saben cuál es la enfermedad al examen presenta sospermia el examen presenta sospermia y obviamente la sospermia puede reflejar la presencia de esos nóbulos en la cola del epimo acuerda que esos nóbulos impiden que los esprotozoides migren hacia la uretra obviamente ¿qué cosa es el granuloma espermático? el granuloma espermático es cuando el paciente tiene se ha hecho una vasectomía y después la vasectomía es uno de los cabos que se ligó del conducto diferente se desprendió y entonces los esprotozoides empezaron a salir cuando los esprotozoides empezaron a salir sabemos que los esprotozoides solamente tienen 23 cromosomas entonces nuestros anticuerpos lo reconocen como cuerpo extraño como lo reconoce como cuerpo extraño entonces forman granulomas espermáticos que duelen al paciente cuando se ha hecho una vasectomía y ahí ocurren los granulomas espermáticos que cosa es hidrocele comunicante hidrocele comunicante es esto cuando se comunica la bolsa escrotal con cavidad peritoneal cuando existe esa comunicación eso ocurre en los recién nacidos porque hay un conducto que se llama el conducto peritoneo vaginal ese conducto peritoneo vaginal se tiene que cerrar al nacimiento si no se cierra ese conducto peritoneo vaginal entonces la cavidad abdominal que tiene el líquido se mete hacia la bolsa escrotal entre la capa vaginal y el testículo y eso es el hidrocele comunicante es una patología que solamente está localizada en el testículo y no produce hematuria ni tampoco el glomeruloma espermático produce hematuria ninguna de esas dos ya orquítese aguda es cuando al paciente se le infecta el testículo y cuando al paciente se le infecta el testículo normalmente esa orquítese aguda generalmente puede ser por una causa infecciosa en los adultos de tercera edad por gérmenes gram-negativos y en las personas jóvenes la orquítese aguda puede ser debido a enfermedades de transmisión sexual como clamidia gonorrea en los niños las enfermedades de orquítese aguda están asociadas con las enfermedades respiratorias o virales que pueden producir que la bacteria o virus llegue hacia el testículo y producir la orquítese como las paperas y el seminoma es esto el seminoma es cáncer testicular el cáncer testicular es una patología que ocurre en personas jóvenes de 20-30 años y este cáncer es un aumento de la masa del testículo que no duele y tanto el cáncer testicular el hidrocelio o orquítese aguda no dan ni granoma son patologías del testículo y no producen hematuria no tiene nada que ver con el tracto urinario la única que tiene que ver con el tracto urinario es la orquipimitis tuberculosa que realmente para que sabemos que si ha llegado el testículo la tuberculosis tiene que haber compromiso del riñón y cuando hay compromiso renal el síntoma es hematuria uno de los síntomas que puede presentar el paciente es hematuria y vamos a hablar de la hiperplasia prostática cuando hablamos de la prósta vamos a hablar de tres enfermedades una es la hiperplasia prostática dos el cáncer de prósta y la tercera es la prostatitis son tres enfermedades que no tienen nada que ver uno con el otro entonces la hiperplasia no origina cáncer ni la prostatitis tampoco origina cáncer o sea son tres enfermedades independientes entonces cuando hablamos de la hiperplasia prostática y el cáncer de prósta esas dos enfermedades se producen en la tercera edad a partir de los 50 años tanto la hiperplasia como el cáncer de prósta la prostatitis es una enfermedad que puede ocurrir en presentes jóvenes adultos y de tercera edad y entonces tiene una mayor cobertura de población para presentar esta enfermedad entonces cuando tenemos hiperplasia y cáncer de prósta a tercera edad cuando veamos pacientes jóvenes que tienen síntomas irritativos obstructivos urinarios realmente vamos a hablar de prostatitis cuando nosotros vemos cáncer hiperplasia y prostatitis esas tres enfermedades van a producir casi los mismos síntomas síntomas irritativos urinarios y los síntomas obstructivos urinarios entonces vamos a hablar primero de hiperplasia la hiperplasia es cuando la próstata crece tanto el epitelio como el estroma del glándula prostática normalmente ocurre en personas de tercera edad y cuando hablamos de la próstata la próstata se encuentra ubicada debajo de la vejiga esta próstata rodea una uretra que se llama la uretra prostática miren acá está el conducto eyaculador que está atravesando la glándula prostática aquí está la unión de conducta frente y las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador entonces ya saben que cuando el hombre eyacula el semen se deposita en la uretra prostática la función de la próstata es producir parte del semen el semen está formado por el 30% del semen está formado por la glándula prostática 70% por las vesículas seminales y solamente 10% por el testículo y esa es la función de la glándula prostática esta próstata normalmente debe medir 20 gramos aproximadamente y está debajo de la vejiga la importancia también que tiene esta estructura es que rodeando al tejido prostático van a encontrar un músculo liso ese músculo liso realmente es importante porque forma parte del efínter interno este efínter interno está formado por músculo liso que quiere decir que es involuntario y aquí se encuentra el efínter interno que está enervado por el sistema simpático sabemos que el sistema simpático tiene dos tipos de rectores rectores alfa y beta y los rectores que se encuentran acá son los rectores alfa sabemos que los rectores alfa son alfa 1 y alfa 2 y aquí los rectores que lo encuentran son alfa 1 entonces aquí la importancia de la glándula prostática es que aparte de producir parte de la esperma en ese nivel se encuentra el efínter interno donde está la uretra de la próstata ese efínter interno se encuentra ubicado en la primera porción de la uretra que se llama la uretra prostática esta primera porción es la primera porción de la uretra que se llama la uretra prostática donde se encuentra el efínter interno que está enervado por el sistema simpático por los rectores alfa adrenérgicos y ese efínter interno es el más importante para permitir la continencia de la orina debajo de la uretra prostática vamos a encontrar la uretra membranosa que es esta acá y la uretra membranosa es importante porque a ese nivel se encuentra un músculo estriado ese músculo estriado es voluntario y está enervado por el nebre pudendo y que importancia tiene ese músculo que rodea ese tejido de la uretra membranosa es que es el efínter que nos permite que si queremos parar de orinar el efínter se cierra y dejamos de orinar entonces el que controla la orina el que controla en forma pasiva la orina es el efínter interno pero el que controla en forma activa que es en forma voluntaria por ejemplo si estamos en el baño y se está cayendo el techo por un terremoto nosotros paramos de orinar gracias al efínter externo donde se encuentra la uretra membranosa tanto la uretra posterior tanto la uretra prostática como la uretra membranosa forman la uretra posterior la uretra anterior está formada por la uretra vulvar que es la continuación de acá y la uretra peniana la pene y la uretra vulvar entonces la uretra peniana la uretra vulvar la uretra membranosa la uretra prostática son las partes de la uretra la vejiga normalmente se encuentra por encima de la glándula prostática y normalmente esta vejiga está formada por un músculo es el músculo detrusor esta vejiga tiene un epitelio que es el epitelio transicional y aquí vemos el trigo no vesical entonces aquí vamos a ver como vamos a hablar sobre el HEP normalmente esta enfermedad ocurre en personas de tercera edad pero la próstata no quiere decir que crezca a partir de los 80 años 60 años sino la próstata crece a partir de los 40 años la hiperplasia empieza a crecer por efecto hormonal de la testosterona a partir de los 40 años pero el crecimiento de la próstata recién va a producir síntomas a partir de los 50 años pero ya la próstata está produciendo un crecimiento que no produce síntomas desde los 40 años por eso que hay razón que los síntomas ocurren a esa edad es raro antes de los 40 años porque recién la próstata va a empezar a crecer a partir de los 40 años pero ya cuando la próstata produce síntomas es porque se mete dentro de la uretra y no deja salir la orina y para que ocurra eso normalmente la próstata ha crecido tanto y por esa razón se presenta a este grupo etario con mayor predominio entre los 60 65 años la próstata la próstata